El último Dakar fue un Dakar complicado, como saben todos, para organizarlo, porque lo hemos hecho sobre el papel, sobre todo la pantalla, sobre imágenes, pero eso no es la verdad de todo. Pero entonces hemos tenido que trabajar mucho, mucho en octubre, noviembre del año pasado y para salir todo bien. Y bueno, lo hemos hecho. Fue algo de difícil, pero con todos los esfuerzos del equipo de Dakar y también con los de Arabia Saudita, la gente, las autoridades que han hecho el máximo para que se haga todo, ha salido bien. Estoy contento globalmente de lo que hicimos en el tiempo que lo hicimos y creo que hemos tenido una carrera buena, muy equilibrada, con mucha sorpresa y más que todo con un suspense. Hasta el fin, hasta el último día, que un argentino ha ganado en un auto y nos estamos muy contentos. Creo que fue globalmente un Dakar bueno. Estoy contento y me sirve siempre también para tener más experiencia, entender más las cosas. Y con toda esta experiencia de dos años, que es poco y mucho, hemos preparado el próximo. Cada vez que hago un trazado, estoy intentado de sacar una línea del trazado, del concepto global. Entonces este, yo en primero que todo, como ustedes, porque hay uno que me lo va a preguntar, seguro estamos de nuevo 100% en Arabia Saudita. Eso porque lo saben todos que está complicado. Yo tengo que tomar una decisión en febrero, marzo máximo y con todos los elementos de febrero, marzo, no había otra opción que quedar un año más en Arabia Saudita, porque nunca se puede saber lo que va a pasar. Es muy difícil en el mundo de hoy de hacer proyecciones y más que todo a mí me necesita viajar mucho antes. Entonces yo tengo que preparar ahora los viajes para hacer los países nuevos del siguiente. Entonces el año pasado no hicimos nada de viaje, no había manera de moverse. Entonces, bueno, ok, estoy en Arabia Saudita, pero no es un problema, es una fuerza, porque el país está enorme y hay muchas posibilidades. Y entonces yo que el año pasado había un poco demasiado de piedra. Faltaba dunas, algunas me han dicho. Entonces yo que quieren dunas, voy a, vamos a ir en esta línea. Entonces yo tengo un DACA trazado con este concepto de buscar más dunas, más lugares de orpis total, y es por eso que este año vamos a entrar al fondo del empty quarter, que hemos tocado un poco del dedo hace dos años ahora, y para descubrir, pero son tres etapas de dunas. No hay otra cosa que la dunas, un poco el tipo de Abu Dhabi cuando hacen el Hali. Entonces vamos a proponer este línea A en este próximo DACA. Yo veo una cosa, que tenemos menos competidores, pero los que están son mejores. Entonces es bueno y es una pena también. Yo tenemos, esperamos el fin del crisis para trabar de nuevo un poco todo el mercado de América del Sur, porque me gustaría que se quedan en el DACA con número grande y no únicamente con los buenos, buenos, que al final siempre igual son ellos que se quedan. Es importante para nosotros. Hemos pasado tantos años ahí que me gustaría que seguir un trabajo que hemos empezado en 2009 y yo estaba ahí. Entonces espero el fin un poco de la crisis para el año que viene empezar de nuevo con carrera del Dakar Challenge, del Dakar Series, de cosas así. Y ahora para guardar un pie en América del Sur y más que todo dar las posibilidades a los americanos del Sur de amputarse más numerosos en el Dakar. Eso es importante para nosotros y lo vamos a trabar un poco. Después el nivel de ODI es una cosa buena. Estamos muy contentos porque nosotros hemos tomado una curva grande con el Dakar para empujar en las energías nuevas de emisión, de low emisión, voy a decir. Y eso es una cosa muy buena de ver que realmente directamente ODI nos ha seguido en este día, porque si no había esta posibilidad para ellos de venir a apuntarse con un vehículo de este tipo, no lo hicieron. Es porque hay la categoría nueva y hay este visión que ODI está ahí y esperamos ahora que mucho más se van a incorporar con este, la preparación que tenemos de ese reglamento, el T1E, que es para la clase eléctrica y para el objetivo que guardamos, como lo hemos hablado durante el Dakar pasado de 2026, con los 20 primeros autos, voy a decir los camiones con energía más limpia, entre comillas, no me gusta mucho la palabra, pero con que gastan menos oxido de carbón y todo eso. Ahora para ir en un sentido bueno, no es para dar la imagen o qué hacer, no es para hacer imágenes únicamente, es de verdad. No estamos aquí para hacer 20 kilómetros, no estamos ahí para que este vehículo van 20 minutos y se paran en el desierto. La idea es de seguir con el ADN del Dakar, hacer 500 kilómetros por día en condición difícil de arena, de viento, de pista rápida, pista lenta, de dunas. Y este vehículo, la idea es que pueden hacer eso. Y eso es un desafío muy grande, no es muy fácil, pero lo tenemos, lo tenemos con el objetivo 26, con la EFIA. La EFIA también nos ha seguido y trabajamos mano en la mano ahora para hacer el desarrollo de la reglamentación técnica de todo este vehículo. Y vamos a ver rápidamente, vamos a ver cómo se comporta ODI, cómo va a evolucionar todo eso. Nosotros hemos tomado la decisión de hacer una clase nueva que se llama T1+. Son los 4.4 de hoy, con la rueda grande, la misma que el buggy, con una suspensión de 3.50 y con la posibilidad de hacer el vehículo un poco más ancho. ¿Por qué hemos hecho eso? Hemos hecho eso porque es el chasis, porque vamos a hablar de un chasis sin hablar del motor, es el chasis que se va también a hacer por la categoría T1E de los eléctricas de mañana. Entonces hoy empezamos a tener en todos los vehículos, los primeros, el mismo chasis. Y vamos a arrugar hasta 26, vamos a arrugar con la potencia del motor. Entonces, es por eso que lo hemos aceptado al fin, pero ellos vamos a agarrar un poco la brida, porque van a tener más avantaje con el chasis bueno, la rueda grande, que un 4.4 normal que tiene la rueda chiquita. Entonces se va a quitar un poco de motor para hacer una compensación e intentar guardar un balance bueno entre todos. Tenemos cuatro años difíciles ahora, antes 26, porque es todo un equilibrio difícil de encontrar. Es siempre difícil entre un 10L, un SANS, un 4.4, un 2 rueda, de tener la balance buena. Nadie, el que gana está contento para él, está bien, el que perde está mal. Entonces nosotros al medio intentamos tomar la decisión buena para que quede así. Pero creo que hay que empujar ahora este chasis nuevo para que en 2026 llegamos con un equilibrio rápido y hay 4 o 5 años ahora difícil para guardar todo el mundo sobre la misma igualidad, voy a decir. ¡Gracias!